Este acuerdo les permite a los habitantes de esa comuna avanzar en el plan de desarrollo local y dar cumplimiento a acciones en torno a la gestión de riesgo de desastres, el ambiente, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, el ordenamiento territorial y la vivienda adaptada al cambio climático. La Comuna 8 ya cuenta en estos momentos con un acuerdo local, que es un instrumento jurídico y político, por el cual estamos trabajando las estrategias para una acción climática incluyente. Dicho acuerdo ha sido fruto del trabajo de más de 12 años que hemos venido construyendo propuestas en nuestro territorio, la Comuna 8. Con este acuerdo, más de 500 residentes de la Comuna 8 enviaron un mensaje a la institucionalidad para que tome acciones urgentes para enfrentar la crisis climática, pues ya se están visibilizando sus efectos. Hay unos nuevos retos de cara a la adaptación al cambio climático, es necesaria la implementación de líneas estratégicas y de enfoques estratégicos que permitan acciones concretas para viabilizar y materializar la vida digna en los territorios. Este es un instrumento que aún requiere de presupuesto, que aún requiere de voluntad política por parte del distrito y por esos nuevos empleados y funcionarios que ocupen estos cargos en el distrito y en la JAN. Los habitantes de esa comuna esperan que el acuerdo sea tenido en cuenta en el próximo Plan de Desarrollo de Medellín y sea replicado en otras comunas.